Hola chicos y chicas, mi nombre es Glow y Manuela y soy un tukumi, no soy un sexy dancer. La banda de mi mamá es Lenks, mi tiene un crazer, mi trazo fuego, Litana, Dynamite, Cherish. Lamentablemente no es un tour, pero no es un tiempo de trabajo, no es algo de cumplir. ¿Qué te pareció? Me dijeron que mi mamá es un grupo de baile en el J Dance Academy. Mi mamá es como líder. Mi mamá es como líder para mi mamá. Mi mamá es como líder para mi mamá. Mi mamá es como chico, mi mamá es como chico, mi mamá es como chico, mi mamá es como chico. Y luego, por lo que me borderé un grupo de baile me 꼭 kenyan , me ech uppęaaa, mi pacinga, mi mamá es como chico, mi mamá. Avexe un día, mi mamá es como, era mi mamá es como chico, mi mamá es como chico. Los mañá es como chico, mi mamá es como chico, mi mamá es como chico, mi mamá. Vuelo y desafí네요. Vuelo y fue un tukumi ensayató após uno de los jonos institutos de baile en el J Alan. y a la forma de la práctica. Y a la forma de la cara, de la manera de la actuar, de la manera de la papilla. Y a la forma de crear un nombre. Y a la forma de explicar a quién es nombre. Y a la forma de la mezcla que se le déjane a. Bueno, lo que le explica a Mita, que me gusta que me gusta apreciar a Picos. Cuando me gusta que me gusta, me gusta que me gusta. Me gusta que me gusta. Entonces, es una única y otra parte. y se dice muy grande a mi padre y me dó una buena�� maría para conseguirlo. estoy recalcada desde el Cámara ya. Ahora de nuevo a mi raut怕 y me he quitado otra vez Pues no sé si ya estoy recalbiendo. Ahora hablaras de mi chże. Creo que muchos habladan a dua manera. Ya estaba certo, bien... Otra vez voy a poner el hours y invitaste a mi rautor that might be al monumento. Bueno, nunca me pregunté por qué tengo ese nombre, pero si tengo que juzgar, diría que es porque me llamo cosas en una manera que danza con mi danzal. Y danzal es como un estilo de danzal, así que creo que lo he conseguido por ese tipo de danza. Me bailaba como un chico. Me pregunté por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y la gente que tiene que hacer, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. De esa manera como yo, me llamaba un chico que no me pude. Y ahora mismo cuando me mandaba música, me empezaba a bailar, y me dijo, y me dijo, y me dijo, y me dijo, y me dijo. Es una gran cantidad de clopos para mí. Yo me especializo en breakdancing, streetdancing, crumping, grinding, y ahora gogodancing. Cuando me dices, me dijeron que es un rapista, bailarina, etc. Cuando llegué a un blog, me dijeron que me dijeron que si me dijeron a un blog, si me dijeron a otro modo, me dijeron que me dijeron a un blog. Si, ahora me dijeron que yo les iba a un blog, y no me dijeron que yo me dijeron que lo demás no me dijeron. Pero le dices que le dijeron que le dijeron que yo le dijeron que yo le dijeron que no me dijeron ? Le dices de mi dijeron que yo le dijeron a un blog. si, t'as buscado atrás, y me dijeron que la dijeron a un copo le dijeron. Tu etas tu y experiencia? Litana. ¡Nos litana! La gente puede estar en un blog. La gente lo dice que dice que es una fama que a un blog de mi. Hay que comentarse, pues me dice que El día era loco, y la noche era totalmente loco. Antes de ir a la cocina, iba a subir, iba a subir, bailando de mi mundo. Está hora de bajar, me lloró y me dijo, ¡Litana! ¡Baj! Amigo de mi mundo, ¡Tureta! ¡Baj! Pero voy a pisar en casi cinco minutos, ¡Tureta! ¡Baj! 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 No me atendí ni nada. Ahora que me llegó, me atendí como me estrababa a mayor. Así que, ¡Pedje nae! Comenzando a hacer un entrenamiento, un momento con Macay. No en entrenamiento, sino en el show. En el show también. Entonces, ¡Pedje nae! Y en el entrenamiento, ¡Pedje nae! ¡Pedje nae! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Maca y pequeños! ¿Y en el entrenamiento loco? ¡Te gustó mi cosmo! ¿Puedo hacer un tiempo para contar nuestra experiencia? Mmmmmmmmm.. ¡Ahora! ¡Es allá de mañana! ¡Era más lista! ¡Sí! ¡Aux! Amigos, ¿ca de este tema? ¡No! Si te pones en el show en la cocambia, Amigo Loury... ...¡Glithana! ¡Candy! Sí, entonces, si me ha ido a mi casa, me ha ido a mi casa. Entonces, aquí a pasar, cuando me he ido a mi hermano, ahora no tengo que ver con ti, que me voy a otro, pero, porque me prometió que me estaba en la cocó, me prometió. Entonces, me estaba en mi casa, me estaba en mi casa, me estaba en mi casa, me estaba en mi casa. Entonces, cuando me estaba en mi casa, me estaba en mi casa, me quedé en mi casa, me has ido a mi casa y me quedé en mi casa. Ya me dejé en mi casa y me quedé en mi casa. Me dejé en mi casa y a mi casa y me dejéosingme towards mi casa. Entonces, me dejé en mi casa y me senti la corduñeta, No, a mi casa, me dejé en mi casa y me dejé en mi casa. ¿Por qué? Si. ¿Por qué? Si. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Bueno, mi amor es un día de hoy. Bueno, mi amor es una situación. Mi amor es una glam, mi amor es una ciudad. Mi amor es una mujer muy buena. Pero cuando la gente se deja de llevar a un mesdames, yo creo que es una mujer. Como siempre, en un show, en un lugar serio, trabaja, no tenemos que tener familiares, o tenemos que tener la atención, no tenemos que tener que ir a casa. No, no, no podemos evitar el tema. Si nos ayuda afteros a los que nos ayudan, nos supone no tenemos que ir a casa. Pero si nos ayuda, en nuestras actitudes, podemos tener que seguir fácilmente. Fijos con respeto con respeto a todos. Pero no se puede hacer el trabajo de nosotros, pero siempre tenemos el coordinador. Si es el colegio, si es el colegio, si es el colegio, tenemos que tener un poco más fuerte. Tenemos que parar con la seguridad. Así que nada nos pasa. ¿Cómo se va a pasar de un día en un momento en que no se va a competir? ¡Ay, rebajate! Gracias por ver el video.